Subiré al cielo a ver si un ángel Me señala el rumbo a su alma Y también iré a buscar bajo los mares Los tesoros que ganará para mí esa mirada Todo eso y mucho más Yo por él haría un mapa en mi piel Donde mi cuerpo fuera ese lugar Que él llamara hogar Yo por él haría hasta la eternidad Pero aún así no he podido encontrar Que le da quien te está junto a él Como faro fiel todas las noches De sus sueños yo sería guardián Y después iré a buscar entre mis flores Los perfumes que logrará Impregnarme en su almohada Todo eso y mucho más Yo por él y un mapa en mi piel Donde mi cuerpo fuera ese lugar Que él llamara hogar Que él llamara hogar Yo por él Y hasta la eternidad Pero aún así no he podido encontrar Que le da quien te está junto a él Yo por 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 él